Hoy no es hora de mirar el reloj hacia atrás Más bien es el momento de mirar el reloj hacia adelante Es por ello que hoy pudiéramos preguntar ¿Qué hora es en el reloj de Dios? ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Muchos hombres todavía están buscando la solución al pasado Que bueno que hoy el mundo cambiara de parecer Que bueno que hoy ya no se pensara tanto en el pasado Porque más bien no pensar en el futuro que llega Porque más bien no pensar en las cosas que sucederán pronto Hoy igual que los caminantes de Emaús Hay que decirle al Señor Señor quédate con nosotros Porque se hace tarde y el día ya ha declinado Quédate con nosotros ya se hace tarde El día ha declinado Hoy los fenómenos naturales La situación del mundo está diciéndole a todos Que hay un momento por cumplirse en la historia de la humanidad Hoy hay que decirle al mundo entero Que la profecía bíblica se ha cumplido a cabalidad Que todavía Dios sigue pendiente de su obra Y que el programa de Dios no se ha detenido Es por ello que hoy podemos decir sin temor a equivocarnos Faltan cinco minutos para las doce de la medianoche En la historia del mundo Es como si este planeta ya no resistiera más Es como si este planeta estuviera a punto de dar el último suspiro Eso es lo que el mundo no sabe Eso es lo que el mundo ignora Eso es lo que el mundo desconoce Pero todavía el Dios que hoy está haciendo llover a cántaros Sobre esta ciudad está al tanto de todo lo que acontece Dios no se ha olvidado del hombre Dios no se ha olvidado de su creación Dios no se ha olvidado de su programa Dios sigue fiel a sus profecías Dios sigue cumpliendo su palabra Porque aunque pase el cielo y la tierra Aunque todo se acabe Su palabra permanece para siempre A su nombre gloria Hoy hay un pueblo sobre la faz de la tierra Que a pesar de todo lo que el mundo diga Sigue creyendo en Dios Sigue creyendo en Jesucristo Sigue esperando su venida A levantar una iglesia preciosa Hoy en los albores del siglo XXI Todavía hay una iglesia sobre este suelo terráqueo Que está creyendo y anunciando Que Jesucristo vuelve por segunda vez A levantar un pueblo precioso Una iglesia sin mancha y sin arruga Todavía sobre este mundo Hay un pueblo que se ha lavado Con la sangre de Jesucristo Que todavía cree que se puede vivir en santidad Que todavía puede esperar Que de las nubes venga el deseado de todas las naciones A su nombre gloria Hace poco Terminó el siglo XX El famoso siglo de las luces En ese siglo XX Se cumplieron más profecías Que en todos los siglos anteriores juntos Yo no diría tanto Que el siglo XX Fue el siglo de la tecnología O de las luces Diría mejor El siglo XX que ya pasó Fue el siglo del cumplimiento De una cantidad de profecías bíblicas Los lectores de la Biblia Hemos conocido como Dios Ha venido llevando a cabo Su programa profético El hombre que conoce a Dios Sabe que hora es En el reloj de Dios Y vaya a decirle a esta ciudad entera Esta tarde Que bueno decirle a todos los que nos escuchan Que bueno decir como dijeron los caminantes de Emaús Ya se hace tarde Quédate con nosotros Porque el día ha declinado El apóstol Pablo un día dijo La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues Las obras de las tinieblas Y vistámonos las armas de la luz Ya no hay tiempo Para andar en glotonerías En embriagueces Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo para andar en orgías O lujurias Ya no hay tiempo para proveer para la carne Es hora de proveer para el Espíritu Porque ya el reloj de Dios Está avanzado La noche está avanzada ya Ya se hace tarde Y el mundo lo ignora El mundo lo desconoce Pero aquí hay un pueblo que sabe Que Cristo viene pronto A su nombre gloria La semana del trato de Dios con el hombre Está plena Para el Señor Un día es como mil años Mil años como un día Quiero decirle a todos los amigos Ya se cerró Amén Ese tiempo Ese tiempo aquel En donde las cosas parecía Que no caminaban Que no funcionaban Estamos ya al término De la sexta dispensación Desde Adán Estamos ya próximos a clausurar La sexta dispensación Que Dios ha determinado Sobre los hombres Hoy le decimos al pueblo Que nos escucha Estamos ya en la agonía De una dispensación Que ha durado dos mil años Estamos a las puertas ya De que se acabe Esa época de gracia Esa dispensación maravillosa En donde Dios Ha desplegado salvación Para los hombres En abundancia Está próximo A cerrarse ese capítulo Que se llama La dispensación de la gracia O la dispensación de la iglesia O la dispensación Del Espíritu Santo Es como si el día del hombre Se estuviera acabando Es como si la época del hombre Se acabara Es como si Dios Tocara Campanadas esta tarde Para anunciar A los hombres Que ya la gracia Está llegando a su final Que hora es En el reloj de Dios Hoy Los calendarios Están todos Llegando ya A sus últimas páginas Todos los calendarios Del mundo Han mostrado Eventos y sucesos Todos ellos Han pasado Van pasando Calendarios Y nuestro calendario Todos los días Es más Esiguo Todos los días Se acaba más Todos los días Queda menos tiempo Cada día que pasa Es cada oportunidad Que se va Cada momento Que se va Es otra oportunidad Que el hombre Pierde Para volver A reconciliarse Con Dios Por eso Hoy hay que decirle Al mundo Oh mundo Preocúpate No por tu pasado No te preocupes Por la fundación Del mundo Por el origen Del hombre O por el origen Del universo Preocúpate Por lo que le espera A este planeta Preocúpate Por cual será El futuro Que le espera A esta raza humana Perdida Sin Dios Sin ley Sin esperanza A su nombre A su nombre La gloria El derramamiento De la lluvia Tardía Empezó Hace mucho rato Ya sobre este Suelo Terráqueo Ha venido Cayendo La lluvia Tardía Distinta A la lluvia Temprana Que se sembró Que vino A sembrarse Con la palabra Para un día Esa lluvia Temprana Que hizo Brotar La semilla Cayó Hace más De dos mil Años Pero ahora Está cayendo La lluvia La lluvia Tardía Igual Como estas Grandes Gotas De agua Que caen Ahora Así mismo Desde hace Tiempo Ha venido Cayendo Esa lluvia Tardía Del cielo Que está Madurando La cosecha Porque un día No muy lejano Aparecerá El que vino A sembrar La semilla Vendrá A recoger Una cosecha Abundante Porque ya Sus graneros Están preparados Para la ciega Hoy Hay que decirle Al mundo Que hace ya Más de cien años Empezó La lluvia Tardía Empezó Allá En la grande Avivamiento Y hoy Todavía El avivamiento Se expande Aquí mismo En Colombia Todos los días Está llegando El evangelio A otro rincón Más de nuestra Patria Todos los días Está llegando El evangelio A una familia Más A un lugar Distante Cada semana Hay nuevas Iglesias Instaladas Cada vez Hay más Hombres Dedicados A predicar El evangelio Porque un Gran avivamiento Ha llegado Ha venido La lluvia Tardía Eso significa Que ya La cosecha Está madurando Y a punto De ser recogida Por eso Hoy Los que conocemos La biblia Tenemos que decirle Al señor 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 Quédate Con nosotros Porque se hace Tarde Y el día Ya declina A su nombre La gloria A su nombre La gloria Estamos hoy En la época Difícil También Como si fuera La época De la iglesia De la odisea Estamos viviendo Hoy también A la par Con el gran Avivamiento El despertamiento Y la lluvia Tardía Estamos viendo El contraste De la iglesia De la odisea De la iglesia Apóstata Estamos viendo Hoy también Con nostalgia Y tristeza La calidad De los creyentes Que se están Levantando En este tiempo Hoy hay Un común Denominador Y como nos duele Decirlo Pero hay que Reconocerlo La tibieza Ha llegado Y hoy Se oyen Las voces Del cielo Que dice El mejor Que seas Caliente Que seas Caliente O frío Y no tibio Hoy Hay con dolor En el alma Que reconocerlo Una tibieza Muy grande Hoy En muchos Corazones De algunos Que dijeron Ser cristianos O que en esencia Lo fueron Han negado Su nombre Una iglesia Tal vez Llena de tibieza Hoy en día Pululan Las iglesias Modernas Los grupos Sociales Los hombres Y mujeres Que se cobijan Con el manto Bíblico Pero que no Viven Un evangelio De santidad Es algo así Como la proliferación De grupos Pero que no tienen Esencia Como de grandes Grupos Y organizaciones Que no está La esencia Del evangelio Hoy Hoy el mundo Está lleno Plagado De cantidad De grupos Y de hombres Y mujeres Que predican Un evangelio Social Que hacen Del evangelio Una colcha De retazos Que no salva A nadie Que no regenera A nadie Será eso Lo característico De los últimos Tiempos Será que ya Ese espíritu Apóstata A nivel mundial Está haciendo Efecto Será que ya Todo empieza A prepararse Para el día Final Será que ya Todo empieza A decaer Será que hoy Hay que recitar Las palabras De la palabra De Dios Cuando dice Cuando venga El Señor Hallará fe En la tierra Hoy Al final De los tiempos Cuando ya Se hace tarde En el reloj De Dios Será que todavía Hay fe Sobre la tierra Será que si El Señor Viniera En esta tarde Encontraría Aquí hombres Y mujeres Llenos de fe Para seguirlo Para creer En Él Para seguir Predicándolo Será que si El Señor Viniera En medio De esta lluvia Pertinaz Se levantaría De aquí Un pueblo En victoria Para recibir Al Señor En el aire Y estar Para siempre Con Él A su nombre Gloria Hoy Está ya En acción El misterio De la iniquidad Hoy Hay negativa Para todo No a la inspiración De las escrituras No a la persona De Jesucristo No a la obra Del Espíritu Santo No a la resurrección Del Señor No a la segunda Venida Parece Parece ser Que el mundo En concierto Se ha unido Para negar Todo lo que Dios ha propuesto Estamos viviendo Ya en el tiempo Final El tiempo De la negación De Dios El tiempo En el que Ya la gente No le importa Si Dios existe O no existe Estamos viviendo El tiempo En el que El mundo El hombre moderno Se llenó De sabiduría Mundana Y ha negado Lo mejor De la vida Que es Dios Todo eso Significa Que ya se hace Tarde En el reloj De Dios El reloj De Dios Va avanzando Todos los días Avanza Y avanza Y avanza Y llegará El momento En el que Todo esto Terminará Porque así Lo ha dicho La palabra A su nombre Gloria Hoy en día El aumento De los delitos La inmoralidad La delincuencia Toda clase De maldad Del hombre Está en auge Hoy Se cumple A cabalidad Lo que dice La Biblia El carácter De los hombres En los postreros Días Hoy Como nunca El mundo Entero Es testigo De la maldad Del hombre Hoy El mundo Entero Nuestro país Es testigo De la maldad De los hombres Contemporáneos Hoy Como nunca Se está cumpliendo A cabalidad Lo que la Biblia Dice El mundo Está lleno Hoy Ya no de una Libertad sexual Sino de un Libertinaje sexual Que ha corrompido A los hombres Y que ha convertido Nuestras ciudades Y naciones En grandes Sodomas Y Gomorras Que algún día Tendrán que pagar Tendrán que pagar Su extravío Hoy La situación Moderna Con la famosa Tolerancia Está irrumpiendo Derrumbando La moralidad Derrumbando Los principios Y los valores Hoy Hoy ya El mundo Moderno No le importa Lo que Dios Dice Pero un día El hombre Tendrá que admitir Y decir Dios Si tenía La razón Dios Si tenía La razón Todo lo que Dios Había dicho Se cumplió Dirán ellos Por eso Aquí hay un pueblo Que no renuncia A los principios Que no renuncia A los valores Que no renuncia A la moral De Dios Que todavía Permanece firme Ante lo que Dios Dice Hoy El mundo Está plagado De pornografía De violencia De droga El pecado Ha llegado Hasta los extremos Y como sé Que ahora mismo Esta tarde Ya En el reloj De Dios Hoy solo Hay que mirar Los periódicos Del día Solo hay que Oír las noticias Solo hay que Prestar un poco De atención Para descubrir La hora Que es En el reloj De Dios Por eso Esta tarde Sería La oportuna Para decirle Al Señor Como los Caminantes De Emaús Señor Quédate Con nosotros Porque se hace Tarde Y el día Ya declina Hoy Hoy Los aumentos De la ciencia Los aumentos De los viajes La Biblia Dice Que de aquí Allá Correrán Y la ciencia Se aumentará Hoy hay turismo Espacial Hoy Se trabaja Con la genética Hoy Se trabaja Con la energía Nuclear Hoy 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 el mundo Se volvió Lleno De ciencia Por todo Lado Y eso No es otra Cosa Sino El anuncio De que En el reloj De Dios Ya se está Haciendo Tarde De que A cualquier Momento Dios Puede Mandar Sus juicios Sobre un mundo Que no ha querido Recibirlo Que no quiso Aceptarlo Que lo niega Por doquier Un día El mundo Tendrá Que admitir Que Dios Si tenía La razón A su nombre Gloria Hoy Los problemas Políticos Y sociales Abundan La Biblia Dice que Para los últimos Tiempos Habrá Angustia De las gentes Angustia Ansiedad Zosobra Penumbras Depresión Estrés Aflicción Y es eso Lo que hoy Se está viendo Por doquier Hoy El mundo Entero Está entrando En una situación Difícil Caótica Y complicada Hoy Los problemas Políticos A nivel Mundial Los problemas Sociales Están afectando A nuestra Humanidad Y todos Los días La situación Se volverá Más difícil Que no piense El mundo Que habrá paz Que no piense El mundo Así Porque mientras El hombre Viva en la Impiedad No habrá paz Para nadie La Biblia Dice Que no hay Paz Para los Impíos No hay Paz Para el Hombre Que no Tiene A Dios Por eso Hoy Nosotros Somos Predicadores De la Paz Pero no De una Paz Con pañuelos Blancos O pintando Palomas La verdadera Paz Que nosotros Conocemos Es la Paz Que viene Del cielo Que está En el Corazón De los Hombres A su Nombre La Gloria Hoy Los problemas Laborales Están Inundando Al mundo El Nacionalismo El racismo Las guerras Entre los Estados El hambre Y las Pestes El comunismo Mal cuestionado Mal hecho Las potencias Occidentales El mundo Entero Está Catastrófico Ya Está A punto De colapsar La política Del mundo Y no Habrá Quien La detenga Y todo Porque es La profecía Bíblica Y todo Porque Dios Así lo Ha dicho Y todo Porque Dios Siempre Tiene La razón La palabra De Dios Está firme Como un Ancla Diciéndole A los Hombres Que se Aperciban Porque de Aquí a Poco Aparecerá El deseado De todas Las naciones Porque Aún Un poquito Y el Que ha De venir Vendrá Y no Tardará Mal Nosotros Mal Nosotros No Somos De los Que Retroceden Para Perdición Sino De los Que Tienen Fe Para Preservación Del Alma Hoy Sobre Este Suelo Terráqueo Hay Un Grupo Grande De Hombres Y Mujeres Que Miran Miran La Situación Del Mundo Pero No Con La Expectativa De Que Esto Cambiará Sino Mirando Hacia El Cielo Y Diciéndole Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Que Te Esperamos Ven Señor Jesús Que Hay Una Iglesia Preparada Para El Día Que Tú Vengas La Lleves A La Gloria Aleluya A Los Que Conocemos La Biblia No Nos Sorprende El Ecumenismo No Nos Sorprende Que Roma Quiera Tener Allá Su Concilio Mundial De Iglesias A Nosotros No Nos Sorprende Que Se Quiera Establecer Una Sola Religión Mundial Para Que A La Final Haya Un Líder Solamente En El Mundo A Los Que Conocemos A Dios No Nos Sorprende Esa Invitación Pero No No Sucederá Así Con Este Pueblo Esta Iglesia Es Una Iglesia Singular Es Una Iglesia Diferente Es Un Pueblo Puesto Aparte Es Un Pueblo Con El Que El Diablo No Puede Contar Porque Este Propiedad Exclusiva Del Que Murió En La Cruz Del Calvario Que La Lavó Con Su Sangre Preciosa Aleluya Las Noticias Que Vienen Del Medio Oriente Nos Están Anunciando Que El Reloj De Dios Sigue Avanzando Esas Noticias De Las Guerras En El Medio Oriente La Situación Árabe Israel Nos Está Diciendo Todos Días Que Cristo El Señor Viene Pronto Esas Noticias De La Higuera Que Ha Florecido Esa Higuera Que Se Ganará La Antipatía Del Mundo Ya Ha Florecido Hoy Israel Está En Su Territorio Y Próximamente Se Tendrá Que Cumplir Las Palabras Que Dios Le Dijo Abraham Dios No Se Ha Olvidado De Israel Dios No Se Ha Olvidado De Su Pueblo Dios Se Volverá A Su Pueblo Dios Volverá A Pelear Por Su Pueblo Pero Antes Que Eso Suceda Antes Que Venga El Señor A Sentar Sus Pies Sobre El Monte De Los Olivos Antes Que Empiece La Más Grande Tribulación Cual Nunca Se Ha Visto Esta Iglesia Preciosa Se Levantará Para Recibir Al Señor Y Estar Con Él Para Siempre A Su Nombre Gloria Cristo Viene Cristo Viene Cristo Viene Cristo Viene Cristo Viene Yo Siento Ya Que Cristo Viene Su Venida Es Inminente Su Regreso Su Regreso Es Inminente Por Eso Hoy Hoy Como Los Caminantes De Emaús Debiéramos Todos Unirnos En Un Solo Clamor Y Levantar Las Manos Al Cielo Y Abrazarlo A Él Por La Fe Y Decirle Señor Quédate Con Nosotros Señor Quédate Con Nosotros Ya Se Hace Tarde Y El Día Ha Declinado Ya No Es Hora De Vivir En El Pecado Ya No Es Hora De Insistir Al Pecado Ya No Es Hora De Seguir En Las Tinieblas Ya No Es Hora De Vivir En El Adulterio En La Hechicería En La Maldad Ya No Es Hora De Proveer Para La Carne Es Hora De Mirar Al Cielo Porque De Aquí A Poco Las Nubes Darán Paso Aquel Que Viene A Levantar A Su Iglesia Preciosa Es Hora De Levantar Tu Mirada Al Cielo A Su Nombre Gloria Ya No Hay Por Que Ocuparnos De Tantas Cosas Ya No Hay Por Que Mirar Más A Lo Material Ya No Hay Por Que Detenernos En Lo Carnal Ya No Hay Por Que Ocuparnos En Cosas Baladíes Ya No Hay Por Que Ocuparnos En Pequeñeces Que Para Nada Sirven Mientras Este Mundo Va Hacia La Crisis Final Mientras Este Mundo Se Prepara Para Su Final Nosotros Estamos Mirando El Reloj De Dios Y Contando Ya Ya No Como Los Hombres Modernos Que Miran Hacia Atrás Preguntando Sobre El Pasado Preguntando Lo Que Pasó Hace Años Atrás Hay Hay Iglesia Sobre La Tierra Que Ya No Mira Atrás Nunca Ha Mirado Atrás Es Una Iglesia Que Mira Adelante Que Siempre Pregunta Señor Cuando Vienes Cuando Regresas Cuando Es Tu Aparición Gloriosa Cuando Nos Llamas Cuando Tocan La Trompeta Cuando Se Levantan Los Muertos En Cristo Cuando Nos Levantaremos Nosotros Para Irnos Contigo A La Gloria Cuando Se Cumplirá Lo De Apocalipsis 4 1 Cuando Oiremos La Voz Del Cielo Que Diga A La Iglesia Sube Acá Sube Acá Sube Acá Y Te Mostraré Las Cosas Que Han De Suceder Después De Estas Hoy Hay Que Decirle A Los Hombres Inteligentes De Este Mundo Que Su Inteligencia No Es La Mejor Que Pueden Tener Capacidades Y Talentos Para Construir Grandes Rascacielos Grandes Ingenieros Y Arquitectos Grandes Astronautas Y Científicos Grandes Galenos Grandes Juristas Pero Esa No Esa La Sabiduría Que Dios Quiere Que El Hombre Tenga Porque Esa Sabiduría En Muchas Ocasiones Es Animal Terrenal Y Diabólica Hay Solo Una Sabiduría Que Viene Del Cielo Aquí Hay Un Pueblo Que Para El Mundo Es Un Pueblo Ignorante Pero Es El Pueblo Más Sabio Sobre La Tierra Porque Conoce Y Cree En el Dios Del Cielo A su Nombre Gloria Hoy Hay Que Decirle A esta Ciudad Preciosa A sus Habitantes En Pleno A todos Hay Que Decirles Miren Ahora El Reloj De Dios Hagan Un Cese En Sus Actividades Digámosle Hoy Al Gobierno Que Se Detenga Un Momento Y Mire Al Reloj De Dios Digámosle Hoy A los Violentos Que Se Detengan Un Momento Y Miren En El Reloj De Dios Digámosle A los Ricos Que Se Detengan Un Momento En Sus Empresas Y Miren En El Reloj De Dios Digámosle A los Jóvenes Que Se Detengan En Su Lujuria Y Miren Un Momento En El Reloj De Dios Digámosle A los Que Sufren Que Se Detengan Un Momento Y Miren En El Reloj De Dios Digámosle A todos A todos Miremos El Reloj De Dios Y Digámosle Señor Ya se Hace Tarde Quédate Con Nosotros Porque El Día Ha Declinado El Día De La Gracia Ya Va Acabándose Se Va Acabando La Oportunidad Dos Mil O Más Años De Gracia Van Cerrando Su Curva Descendente Ya Al Mundo No Le Quedan Muchas Cosas Por Ver Ya No Falta Mucho Por Vivir Ya No Hay Muchas Cosas Por Cumplirse Cristo Viene Pronto Cristo Viene Pronto Dilo Conmigo Iglesia Cristo Viene Pronto Otra Vez Cristo Que lo Escuche Todo Medellín Cristo Viene Pronto Que lo Escuche El Área Metropolitana Que lo Escuche El Diablo Y Sus Demonios Cristo Viene Pronto Que lo Escuche Tu Vecino El Que Está A Tu Lado Ese Que Necesita Cristo Dile Cristo Viene Pronto Yo Quisiera En esta Tarde Levantar Mis Manos Al Cielo Invitar A un Amigo Que Quiera Entregar Su Vida A Dios Hoy Es El Día Aceptable Hoy Es El Día De Salvación Este Es El Día Que Dios Ha Hecho Para Que Tú Se Salvo Este Es El Día Para Que Te Detengas En Tu Loca Carrera Una Carrera Que No Te Llevará A Ningún Lado Hoy Es El Día Para Que Le Entregues Tu Vida Dios Yo Quisiera Esta Tarde Levantar Mis Manos En Compañía De Un Pueblo Precioso Un Pueblo Que Ama Dios Levantemos Las Manos Hagamos Un Clamor A Favor De Nuestra Ciudad A Favor De Este Pueblo Precioso Que Está A Nuestro Alrededor Hoy Yo Quisiera Oír Un Clamor De Esta Iglesia Quisiera Oír Un Clamor Fuerte De Este Pueblo Lavado Con La Sangre De Jesucristo Yo Quisiera Ver A Esta Iglesia Clamando Y Diciéndole Señor Bendice A Nuestra Ciudad Bendice Nuestro País Bendice Señor Nuestra Gente Señor Ten Misericordia De Colombia Señor Mira 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 Al Hombre Que Se Pierde Sin Ti Tu Puedes Sobrar Tu Vienes Pronto Padre Tu Venida Es Inminente Tu Regreso Señor Está Próximo A Suceder Y Aquí Hay Un Pueblo Que Tú Lo Levantarás Para Estar Contigo En La Gloria Para Siempre Tú Vienes Padre Tú Vienes Tú Vienes Tú Vienes Y Te Esperamos Tú Dijiste Un Día Que Volverías Y Hoy Hay Un Pueblo Aquí Esperándote Un Pueblo Que Te Espera Cuando Tú Aparezcas Para Llevarlo A Tu Presencia Dios Mío Aleluya Yo Siento Que Dios Va Hacer Algo Esta Tarde Yo Siento Como El Espíritu Ahora Aleluya Oh Como Un Viento Que Se Mueve Como Un Viento Que Se Mueve Como El Espíritu De Dios Derramándose Ahora Espíritu De Dios Espíritu De Dios Muévete Espíritu De Dios Sobre Tu Pueblo Mira Señor Tu Iglesia Que Tu Espíritu Se Derrame Ahora Así En La Mima Proporción Como Cayó La Lluvia Que Caiga Tu Espíritu Que Caiga Tu Espíritu Que Caiga Tu Espíritu Que Caiga Tu Espíritu Que La Nube De Tu Espíritu Se Afloca Desde El Cielo Y Llena La Vida De Cada Uno En Esta Tarde Yo Sé Que Tú Estás Aquí Hoy Yo Siento Tu Gloria Que Se Mueve Yo Siento Tu Espíritu Moviéndose Yo Siento Tu Gloria Aquí Derramándose Padre En El Nombre De Jesús Te Ruego Que Ahora Abra Los Cielos Y Caiga La Lluvia 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 Del Cielo Sobre Esta Ciudad Que Te Necesita Sobre Este Pueblo Que Te Ama Sobre Los Amigos Que Están Aquí Aleluya Yo Siento El Espíritu De Dios Siente El Espíritu De Dios Ahí A Tu Lado Dile Señor Yo Te Estoy Esperando Yo Espero Con Ansiedad Tu Venida Yo Espero Padre Tu Regreso Tú Lo Prometiste Un Día Y Yo Me Voy Contigo A La Gloria Yo Quiero Ver Esta Iglesia Levantada Yo Quiero Ver A Tu Pueblo Levantado Para Estar Contigo En El Nombre De Jesús Oh Hermano Adóralo Ahí Donde Estás Adóralo Ora Por El Amigo Que Está A Tu Lado Ora Por El Amigo Que Vino Contigo Dios Puede Hacer Una Obra En Él Dios Puede Tocar Corazones Él Está Aquí Ahora Adóralo Hermanos Se Siente La Gloria De Dios Aquí Siente La Gloria De Dios Que Se Mueve El Espíritu De Dios Que Se Derrama El Espíritu Santo Que Fluye Espíritu De Dios Fluye Espíritu De Dios Fluye Espíritu De Dios Aleluya Donde Están Los Que Decían Aleluya Diga Conmigo Iglesia Donde Están Los Que Decían Gloria Dios Cristo Viene Cristo Viene Donde Están Que Los Puso Y No Los Halló Aleluya El Señor Cristo Viene Si Se Levantó Aleluya Aleluya Aplauden Su Gloria Hermano Aplauden Vendrá El Señor Si Se Levantó Gloriosa La Iglesia Que Compró A Precio De Sangre Preciosa Los Ángeles Contraña Y Se Reunirá Su Pueblo Allí Yo Quiero Estar Para Escuchar Su Asculto Venida Vendrá El Cielo Allí Yo Quiero Estar Para Escuchar Su Asculto Venida Vendrá El Cielo Donde Están Los Que Cielo Aleluya Donde Están Los Que Decían Gloria Dios Donde Están Que Los Busco Y No Los A Dios El Señor Su Iglesia Levantó Donde Están Los Que Decían Aleluya Donde Están Los Que Decían Gloria Donde Dios Dios Donde Perdido Yo Me Hallaba Buscar Señor Y Lo Encontré Cuando perdido yo me hallaba, busqué al Señor y lo encontré, cuando lo hallé, no sos en ti, y al instante salvo fui, cuando lo hallé, no sos en ti, y al instante salvo fui, agua de la vida.